Bueno, creo que fue un gran partido a favor de nosotros, defendimos, atacamos muy bien, esto nos favorece porque es un equipo bastante fuerte, como es Francia, no se va a seguir preparándolo, no quiero decir que sea las Olimpiadas, pero ahora nos toca una Liga Mundial y así seguimos nosotros preparándonos.